Música ¡Venora, si se emprudan las fiestas! ¡Estemos listos y dispuestos! Música Vamos a ver cómo va a ir esta noche, se va a llevar el disco de los amigos millonarios. Vamos a ver cómo va a ir esta noche, se va a llevar el disco de los amigos millonarios. Vamos a ver cómo va a ir esta noche, se va a llevar el disco de los amigos millonarios. Vamos a ver cómo va a ir esta noche, se va a llevar el disco de los amigos millonarios. Vamos a ver cómo va a ir esta noche, se va a llevar el disco de los amigos millonarios. Vamos a ver cómo va a ir esta noche. Vamos a ver cómo va a ir esta noche. Vamos a ver cómo va a ir esta noche. Vamos a ver cómo va a ir esta noche. Vamos a ver cómo va a ir esta noche. Vamos a ver cómo va a ir esta noche. Vamos a ver cómo va a ir esta noche. Vamos a ver cómo va a ir esta noche.